Yo te voy filmando y puedes caminar hasta que termine. Ahí ya está, ¿no? ¿Ya está filmando ya? Sí, sí. Ya, pero vente para allá, a donde está la... Estamos acá en un cohete de aeropatía que está ahí en vertical. Anteriormente este cohete, que era el primer el Apollo 11, que llegó primeramente a la luna. Está sucediendo ahorita por... Camina, camina acá. Tigre, Tigre, saludos. ¡Ey! ¿Cómo están los de Ecuador? Saludos para el Ecuador. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Como ustedes imaginan internamente, era un cohete de un cohete demasiado grande. Este paralelo debe ser una... tradicional. Deben ir aproximadamente unos 300 metros. Ahí, como ustedes vienen, ven, que al momento que sale, que despega esta aeronave, este cohete, se llega a defender la parte delantera y se llega a la parte trasera. Donde va la tripulación. Normalmente la tripulación está en la parte de la... en la tercera sección. Esta es la primera sección. Segunda sección, que es la parte central, y la tercera sección es donde mayormente va toda la tripulación, donde tienen todas las comunidades, todo lo comunitarizado para comunicarse con su centro, con su centro de... de mando. Como ustedes ven, ustedes no necesitan las turbinas. Esto es todo lo que podemos ver de este impresionante... este impresionante cohete. Como ustedes ven, el Apollo... ¿Este es el Apollo 13 o el 11? El 11. Una bellísima maravilla. Ya corto. ¿Y de tomate todo? Todo. Todo está grabado. Ahí estamos.